¡Hola! ¡Millard! 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 La radio está tocando canción Y yo estoy solo en la mesa de café Por la mañana me estoy de tu bebé Pensando en ti En una serie que está en tu bebé Mientras la lluvia obligaba a decaer Tu rostro aquel seco va a tomar tu amor Mi luz se opuso Dime ¿Qué te estabas pensando? ¿Qué te estaba soñando? ¿Qué te negra este amor? ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! Dime ¿Qué te sabré tantas cosas? ¿Qué te pareces que gozas? ¿Qué no sabes más de ti? ¡Amor, amor! ¿Qué te pareces que gozas que ponen en tu bebé? P sontando Prentando ¿En quién estabas pensando? ¿O quién estabas soñando? ¿Quién puede negar mi amor? Amor, 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 amor Amor, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!